Abril tiene dos caras. Por un lado, la llegada de la primavera nos da color. Como una señora. Y por otro lado están el frío o la lluvia que se resisten a marchar. Un buen mes para empezar algo nuevo. O para seguir con cosas pendientes. Somos el equipo de Ingenier. Vaya pandilla de frikis. Un mes que cambia como el día y la noche siempre trae muchas novedades. Estaba vivo el día que transferimos el dinero. ¿Los 80 millones del rescate? Sí. De eso nada. Nadie nos va a separar nunca. Y se vive con mucha emoción. Abril tiene dos caras. Y eso es lo que lo hace tan divertido. ¡Oh, la la!